Hoy chicos os traigo la comparativa entre esos dos dispositivos, el MacBook Pro y el MacBook Air de 2020 que me habéis preguntado muchísimo. Y para empezar chicos os tengo que aclarar que qué dispositivos tengo yo, qué dispositivos vamos a comparar. Pues vamos a ver un montón de cosas, pero para empezar lo que vamos a comparar es el MacBook Air de entrada versus el MacBook Pro de entrada. Es decir, el MacBook Air tiene un procesador Intel i3 mientras que el MacBook Pro tiene un Intel i5 de 4 núcleos y el anterior de 2 núcleos. Aún así vamos allá con la comparativa realmente si me preguntáis por qué los he elegido y es que la mayoría de personas lógicamente va a comprarse estos gama de entrada y por eso me gustaría que la máxima gente posible pudiese ver un poquito las diferencias. Así que empezamos lógicamente por el diseño que es lo que también más importa. Ya sabéis que ambos dispositivos tienen 13 pulgadas, pesa 1,4 kilos el MacBook Pro y 1,2 kilos el MacBook Air. Si me decís si realmente se nota os tengo que decir que prácticamente no se nota, pero lógicamente aquellas personas que estén acostumbradas a mayor portabilidad el MacBook Air es un poquito más ligero. La tecla de Escape la encontramos igual en ambos dispositivos fuera de la Touch Bar que sí nos encontramos en el MacBook Pro mientras que en el MacBook Air no tenemos esta posibilidad de tener la Touch Bar. ¿Es realmente útil en mi día a día? Pues yo diría que no, vale realmente acabo utilizando las mismas cosas que ya tenemos en las teclas de los MacBook Air y parece que Apple no consigue que integremos, que veamos como un valor añadido esta Touch Bar. Seguimos un poquito con la tecla del Touch ID ya que sí es cierto que en el MacBook Air es un poquito más pequeña que en el MacBook Pro. Esta tecla aún así nos servirá para desbloquear y para apagar en muchos sitios web, súper cómoda y para desbloquear lógicamente nuestro dispositivo y después nos vamos también a las teclas de subir, bajar, izquierda y derecha que son iguales en ambos dispositivos y que Apple las ha separado como no venía haciendo hace años pero ya lo ha hecho del resto de las teclas. También tenemos que decir algo y es que tenemos un teclado tijera en ambos dispositivos, ya nos olvidamos de ese teclado mariposa y os tengo que decir que hace menos ruido, no se ensuciará tanto y además es súper cómodo, vale, el mecanismo de tijera siempre ha funcionado bien y sigue funcionando bien en este 2020 y luego tenemos también los altavoces en ambos dispositivos y lógicamente dos puertos Thunderbolt en las versiones base y también el jack de 3,5 milímetros por si tenemos que conectar algún auricular, tenemos lógicamente este espacio habilitado. Y sé que a muchos os preocupa la pantalla y es una de las cosas que me ha sorprendido mucho porque en las pruebas ahora mismo estaréis viendo un vídeo entre ambos dispositivos, a la izquierda tenemos el Pro, a la derecha el Air y veréis como parece que se ve un poquito mejor el Air a pesar de que la pantalla no es mejor, la del Pro tiene una gama cromática P3 que es superior, la gama de colores a el MacBook Air tendremos, si no me equivoco, hasta un 26% más de colores y sobre todo se va a notar en azules y rojos, vale, y en brillo también uno tiene 350 nits y el otro 500 nits, es decir, tenemos más brillo. En la práctica esto se nota, pues sí se nota, lo que pasa es que en el vídeo realmente parece que se ve mejor la pantalla del MacBook Air y es algo engañoso al ojo ya que sobreexpone todas las imágenes con mayor luz y parece entonces que tiene unos mejores colores y al final se ve la pantalla un poquito mejor pero los colores más reales los encontramos en el MacBook Pro y realmente esta prueba en donde analiza y solo podemos ver el icono este, si tenemos la gama cromática P3 realmente vamos a ver un poquito más la diferencia. En este caso si vemos la imagen que está dentro del color rojo en la gama cromática P3 mientras no la vemos en el MacBook Air que no tiene esta gama cromática. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta si queremos una mejor pantalla, nos inclinamos por el MacBook Pro. En cuanto a la webcam es un poquito decepcionante decir esto en el año 2020 pero tenemos una webcam de 720 HD y ahora os dejo con las pruebas de micrófono y de altavoces también. Ahora estoy grabando el sonido de la cámara, en este caso del MacBook Pro 2020 y ahora estoy grabando el sonido de la cámara y del micrófono del MacBook Air 2020. No sé si notáis la diferencia pero en este caso tampoco debería haber muchísima diferencia. No sé si habéis visto la diferencia pero tenemos unos altavoces con rango dinámico, con alto rango dinámico en el MacBook Pro y se deberían escuchar un poquito mejor. Aún así ya os digo que yo en mi día a día tampoco utilizo mucho las altavoces pero las veces que lo utilizo en ambos dispositivos lo escucho muy bien. Aún así que sepáis que el Pro tiene unos mejores altavoces. Y ahora vamos con las pruebas realmente importantes y empezamos con el disco SSD de almacenamiento que ya sabéis que en ambos parten de los 256 y es como lo tengo yo pero si hacemos las pruebas en este programa, en esta aplicación de Blackmagic nos vamos a encontrar que la velocidad en el disco SSD de los MacBook Pro es muchísimo más rápido que el disco SSD de los MacBook Air. A pruebas me remito, he activado ahí el programa, lo he dejado correr varias veces y luego he visto cómo evoluciona la puntuación. También os tengo que decir que la temperatura media que tenemos en el MacBook Air cuando estamos abriendo y cerrando aplicaciones o viendo un vídeo es un poquito superior, 10 grados centígrados superior siempre en el MacBook Air que en el MacBook Pro. Esto lo vamos a tener en cuenta porque a la hora de refrigerarse el dispositivo, lo vais a ver ahora un poquito más adelante con pruebas más exigentes pues se acaba notando bastante. Y es que vamos a probar, vamos a poner a prueba estos dos procesadores, tanto el i3 como el i5 del MacBook Pro y empezamos con esta prueba abriendo algunas aplicaciones a ver cuál abre antes. Realmente esto no nos dice mucho ya que puede haberla abierto antes y tenerla en la RAM y abrir siempre un poquito antes que el otro. Por eso a veces sí que es verdad que el MacBook Air abre súper rápido ya que había estado probando el juego antes y grabando algunas tomas. A la hora de jugar a juegos, como os decía, pues ambos dispositivos con fluidez vamos a correr juegos como el Asphalt 9. También os digo que está en la App Store y por tanto va a estar adaptado, es un juego adaptado lógicamente a estos procesadores y a estos Mac. En cambio para que veáis alguna otra prueba como renderizar vídeo en iMovie que es un programa bastante básico y renderizarlo y exportarlo en 1080, que es algo que probablemente hagáis muchos de vosotros o queráis saberlo. Lo he hecho un vídeo de dos minutos grabando en Full HD a 60 FPS en ambos dispositivos. Lo he insertado dos veces en los MacBook y después de pasarlos mediante AirDrop, donde sí que es verdad que había ganado el MacBook Pro frente al MacBook Air, después ya los inserté en iMovie, le di a exportar a la vez y lógicamente se renderizó y se exportó antes muchísimo antes en el MacBook Pro que en el MacBook Air y a las pruebas me remito. Esto es simplemente la primera, la segunda prueba que estamos haciendo con estos procesadores para ver cuál es el que nos conviene. He tenido que quitarle el jersey y también se había apagado la cámara, se había sobrecalentado, pero bueno, seguimos. Y es que el siguiente test que he realizado con Cinebench, que tiene que ver con el procesador, y es que vais a ver la temperatura que alcanza uno, vais a ver la temperatura que alcanza otro, y este test nos va a decir qué procesador es más rápido y además cuánto porcentaje de esos núcleos se está utilizando, lógicamente, para utilizar y correr este programa. La verdad que es increíble, se ve en este programa la diferencia entre tener un procesador de cuatro núcleos y un procesador de dos núcleos y además con qué velocidad va a trabajar cada uno. En este caso estamos viendo cómo el i3 va por detrás y además se calienta muchísimo. Después os voy a enseñar un clip donde vais a ver el sonido de los ventiladores sonar. Una y otra vez también se calienta el MacBook Pro ya que utiliza prácticamente la totalidad de los núcleos. En este caso, bueno, pues estáis viendo cómo la temperatura subía y subía en ambos dispositivos. Casi alcanza el 100 en el MacBook Pro después de unos dos minutos, pero es que desde el principio en el MacBook Air alcanzó el 100% de temperatura, donde la potencia también es mucho mayor en el MacBook Pro que en el MacBook Air. Las conclusiones de este test la verdad que son bastante claras, se calienta mucho más el MacBook Air y además utiliza más porcentaje de su procesador para este tipo de tareas y también, por tanto, tiene menos potencia. Que esto ya lo sabíamos, ya nos lo dice Apple, pero con este test prácticamente lo verificamos y escuchad el ruido que hacían los ventiladores del MacBook Air después de este test. Vamos llegando al final y la conclusión que yo prácticamente saco es que en cuanto a dispositivos base, lógicamente es 300 o 400 euros más caro el MacBook Pro, pero creo que vale la pena si lo vamos a utilizar para ofimática y algo un poquito más avanzado como es editar vídeos, editar fotos, sobre todo editar fotos si vamos a utilizar esa gama cromática mejor que existe en el MacBook Pro y también un mayor brillo, pero aún así os tengo que decir que este MacBook Air es un dispositivo muy bueno que si utilizáis ofimática y editáis de vez en cuando un vídeo en 1080 o en 4K también os va a valer y os va a funcionar perfectamente. Si queréis algo un poquito mejor, sentiros más cómodos, yo aumentaría directamente la RAM de este MacBook Pro y además le añadiría también un mejor procesador. Lógicamente si tenéis dinero, chicos, porque se os va directamente a los 2.000 euros y creo que es un precio ya bastante importante. Así que chicos, más o menos espero que os haya aclarado un poquito las cosas, he hecho casi todos los test que he podido y realmente, bueno, espero que valoréis este vídeo, espero que puntuéis con un me gusta y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!